Hola amigos, mi nombre es Carolina, tengo 10 años, estoy en quinto primaria. Mi hermano mayor se llama Rodrigo, mi hermana menor, Marisela. Yo también soy parte del proyecto Asociación Tical, aquí en Antigua Guatemala. Por la mañana asisto en la escuela, por las tardes hago mis tareas con mi maestra Claudia. También recibo francés e inglés. En el proyecto comemos todos los días. Yo estoy buscando un padrino que me ayude para continuar con mis estudios. Muchas gracias por su buen corazón, Carolina. Gracias.